La colaboración para nutrir las acciones y políticas públicas, así como el intercambio de experiencias, es una herramienta fundamental para alcanzar objetivos gubernamentales. Es por ello que los organismos encargados del tema de las personas adultas mayores en Hidalgo y Aguascalientes se reunieron en Pachuca en beneficio de este sector. En representación de la Secretaría de Desarrollo Social, Simey Olvera Bautista, acudió Neida Naranjo Baltazar, Subsecretaria de Desarrollo Humano de la SEDECO y Alejandro García Chávez, titular del Instituto para la Atención de las y dos Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, quienes dialogaron y compartieron el modelo Hidalgo de Atención Gerontológica con María de Jesús Ramírez Castro, director del Instituto Aguascalientes para las Personas Adultas Mayores. El trabajo que el gobierno de Hidalgo, encabezado por Julio Menchaca, realiza por las personas de más de 60 años es referente a nivel nacional, impactando positivamente en el envejecimiento con el modelo de atención gerontológica a través de los siguientes servicios. 17 centros gerontológicos integrales, cuatro casas de día, unidades móviles gerontológicas, entrega de apoyos asistenciales, asesoría jurídica, encuentros intergeneracionales, geroturista, curso Hidalgo de Envejecimiento Exitoso, credencial del Instituto para la Atención a los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo y la integración de núcleos gerontológicos. Mediante los planes establecidos durante la reunión, se acordó trabajar en sinergia, así como generar un marco de colaboración entre las dos instituciones públicas para promover una cooperación efectiva y fortalecer la eficacia en el cumplimiento de sus respectivas misiones y objetivos a través del intercambio de información, recursos y conocimientos técnicos especializados.